Antes de hacer el corte, podremos realizar algunas actuaciones previas que nos facilitarán el trabajo. Despejaremos la zona de matorrales y maleza, eliminando también las ramas que pudieran estorbarnos, pero sin superar con la motosierra la altura de los hombros. Si la demora nos lo permite, limpiaremos la corteza del árbol con un hacha. Esto nos descubrirá el verdadero diámetro del tronco y eliminará restos de tierra que afectarán al afilado de nuestra sierra. Llegados a este punto, es importante que estudiemos las tensiones a las que pueda estar sometido el elemento a cortar. Si hubiera tensiones o tenemos dudas de que las haya, cortaremos despacio y estudiando el movimiento que se produce a medida que se avanza el corte. Como norma general, aplicaremos la siguiente regla. Un tercio de la profundidad en la zona de compresión, resto del corte en la zona de tracción. De esta forma evitaremos roturas súbitas de las fibras vegetales del tronco y que se produzca el atrapamiento de la espada en la zona de compresión. También reduciremos posibles movimientos bruscos y latigazos descontrolados. Para evitar que la cadena se nos quede y el espadín se nos quede apretada sobre el corte que vamos realizando, debemos tomar la precaución de observar siempre el corte que vamos haciendo. Es decir, vamos viendo si el corte se abre o se cierra. Si se cierra, debemos rectificar el corte que hemos realizado y empezarlo por la zona contraria. Para liberarla, introduciremos en el corte una pequeña cuña mientras aseguramos la máquina para que no caiga libremente. El corte debe ser ergonómico, a una altura adecuada, ya que nuestra tarea es ajena al aprovechamiento de la madera, planificado. Hay que pararse a pensar antes de hacerlo, adelantarse y saber qué queremos conseguir con nuestro corte y cómo vamos a conseguirlo. Dirigido. La dirección del corte se la damos desde su inicio. No debemos forzar ni intentar enderezar la máquina durante el corte. Controlado. De forma que los últimos momentos del corte sean más lentos y nos permitan reaccionar. Los cortes más importantes y habituales que deben conocerse y saberse hacer con soltura son los siguientes, corte de tronzado, corte en V incremental, técnica de los dos cortes, corte de pinchado, corte de tronzado. Es la técnica de corte más habitual. Se aplica normalmente sobre troncos horizontales o caídos y se puede ejecutar de varias formas. Directo. Realizaremos un corte de tronzado directo y seguido cuando no haya apenas tensiones. Puede realizarse de arriba, abajo o viceversa. Parcial. Que se utiliza cuando las tensiones son pequeñas. Permite una ejecución en dos cortes o con un único corte continuo que ayuda a no perder el canal de trabajo. Como en el caso anterior, también puede realizarse de arriba, abajo o viceversa. Empezando siempre el primer tercio por la zona de compresión. Hacemos un pequeño corte arriba y sin sacar la máquina del corte, vamos girando y vamos abajo y rematamos hasta el tercio de arriba. Cuanto menos tiempo sacáis la máquina del corte, mucho mejor. Una, que no os perdéis el corte y otra, que no estáis con el peso en brazo. Corte en V incremental. Se utiliza para zonas con tensiones importantes. Realizaremos una cuña o V de unos 60 grados, resultado de un par de cortes oblicuos en la zona de compresión. Inicialmente llegaremos casi a la mitad de la profundidad del elemento a cortar y progresivamente iremos rebajando con sucesivas cuñas cada vez mayores. Técnica de los dos cortes Este corte se utiliza para tirar ramas, haciéndolas caer a plomo y sin pivotar sobre el punto de corte. Es un corte que puede ser muy útil cuando se está cortando desde la cesta de un vehículo de altura. Como podéis ver, se ha provocado el corte totalmente horizontal y en caso de estar en altura, esta rama hubiera caído totalmente horizontal. Aquí se ve atrapada por la posición de la punta de las ramas. Consiste en realizar dos cortes a 15 centímetros aproximadamente uno del otro. Con esto lo que evitamos es que la rama venga inclinada hacia nosotros y conseguimos salvar la cesta. Primer corte Cercano al fuste, en compresión, que será por debajo y hasta la mitad. Segundo corte 15 centímetros más alejado del fuste, en tracción y hasta que la rama rompa las fibras. Corte de pinchado Es un corte muy útil para gran cantidad de situaciones, permitiéndonos trabajar cuando la accesibilidad está comprometida. Es un corte susceptible de generar rebote, por lo que tendremos que entrar con la cadena afilada, la motosierra muy acelerada y empezando el contacto con la punta baja de la espada, enderezando la motosierra después. Corte en abanico Otro corte menos habitual, pero que nos puede ayudar tras un pinchado, cuando el árbol tiene un diámetro mayor que la longitud del espadín. Es frecuente que este corte se realice ayudándose de las uñas para pivotar sobre ellas la motosierra. En este vídeo podemos ver cómo se hace un pequeño abanico simple antes de realizar un corte de tronzado ordinario. Como hemos visto, son cuatro los cortes principales que debemos conocer. El corte de tronzado, que puede hacerse directo, parcial en dos cortes o parcial mediante un único corte. El corte en V incremental, que nos ayudará a liberar grandes tensiones. La técnica de los dos cortes, para tirar a plomo ramas sin permitir su pivote. El corte de pinchado, que puede ser necesario en casos de escasa accesibilidad al tronco.